Mi nombre es William López Salazar, trabajo en el Departamento de Gestión Humana como analista de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario hace parte del nuevo Comité Nacional de Salud Ocupacional que promueve el Ministerio del Trabajo, en el cual convoca para que haya una participación democrática de las universidades con unos representantes. A través de ASCUN se presentó una terna, que es la terna que va a representar a las universidades, entre esas está la Universidad del Rosario en mi representación y he sido nombrado integrante de este Comité Nacional de Salud Ocupacional en representación de las universidades. Este Comité Nacional pretende básicamente integrar los comités seccionales y locales que ha definido el Plan Nacional de Salud Ocupacional con el fin de tener los diferentes integrantes y actores del Sistema General de Riesgos Laborales en una participación continua con una comunicación bastante fluida. El Comité Nacional tiene muchas funciones, entre ellas considero importantes tres. La primera es servir de órgano, asesor y consultor para el desarrollo de nuevas políticas del Plan Nacional de Salud Ocupacional. La siguiente función que me parece sumamente relevante y en la cual podremos participar la universidad con nuestro conocimiento que hemos venido adquiriendo en los últimos años con los programas académicos que desarrollamos y es la formulación de una normatividad nueva en términos de riesgos laborales para todo el país. Y por último, dentro de las funciones del Comité Nacional es integrar todas las acciones del Plan Nacional de Salud Ocupacional a través de los comités nacionales y seccionales para que se lleven a buen término las iniciativas definidas dentro de este Plan Nacional.